¡Venga el sabor! ¡Una de Colombia para la gente de México! ¡Cumbia! ¡Para Raúl López Jr. ¡Para la! ¡Venga la cumbia de Rosita! ¡Venga el sabor! ¡Dice así! Esta noche yo me voy ¿A dónde? Con Rosita la cumbiamba ¿A dónde? Esta noche yo me voy A San Juan de Guzmanalco Con Rosita Rosita ya está que baila ¡Ajá! Y ve esperando la voy De lado a lado los misteriosos Han llegado para el 3-2 Guzmán Para el misterioso Veneno y Guzmán Jefe de jefes En Brutti Aquí a Nueva York ¡Déjate con chamacos 13 raza loca! Boki Borrega Gallo Huicho Bomba Gary José Canta Cortés Cachimini ¡Ándale Rosita! ¡Venga para el gusano Caco Bruce Lee! ¡Y el famoso desconocido! ¡Oy! ¡Allá! ¡Acordío! Ya digo que hoy vamos a venir Ya estamos aquí Los gozos del barrio El Chabelo y el Monstruo El Naruto El Chaparro El Chalbuñe La Shakira La Chombona Burra Raza Loca La gente nega Tengo ¡Dice! Con las espermas prendidas El égate ya se ve Saca el toque Saca la bota Con la banda El famoso moicano Bando topo Apoyo total Rosita es la preferida Muchos dicen que estamos locos Quizás tengan razón Queremos mandar un saludo A toda la fuerza letal Del Miguelón Del Zerbruck en Nueva York Y San Juanito de Gismanarco Malditos vagotes Ándale Rosita Vamos a bailar Esta cumbia alegre Venga para el pichín Ándale Rosita Vamos a bailar Esta cumbia alegre Y los primos vices De San Luis Siempre contigo Kevin y Angelito ¡Pul! 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 Para el Pioní Perros de Valdez A Gregorio Atzompa Desde Guamate Presente Chica Star Chica Supercaicos Para la increíble Como Mania Plus Y ahí con las chicas Supercaicos Entre esquinas Y callejones Los malditos vagotes Someros padrotes Val Caballo y Cortés Ojo Yibo Albi Lomo Jefe Doritos Baca Libo Marte Virus Val Espina El Pollo y Mara Para la banda presente El más sabroso Es Pobre Para la salida Estelio Clase DJ Coreano Mix Chima El Guacán Estado de México Rosita Y hasta que va De la mota y la coca Se formó la mejor bandota No la voy Venga para todos Malditos vagos La raza loca El famoso caballo Cortés Oso Yibo Viru Johnny Para la chica El Kevin Scrappy El Cruzito Y todos los que faltaron Vamos a bailar Esta cumbia alegre De ritmo tropical Ándale Rosita Vamos a bailar Esta cumbia alegre De ritmo tropical Pesos para Alex y Cristian Dos quejeros del sabor Sí señor Ahí va el saludo para Para Geo Da la fleximanía Y la señora Adriana El pequeño Geo Luis Cerno Borza Elegante ya se ve Con las espermas prendidas Elegante ya se ve Para Lupita y su pequeño Las espermas prendidas Eduardo San Luis de Gulujoca El Amén Basta Pikachu La Forza Letal Malditas del Once Pequenillos Anarquía Oscar Primos Adictos al Huepa Logo Forever Caballeros Grexy Pero Pinot Chela Tremendo Verdugos Interactivos Cruz Topo Yaragán Limpia para brisas Vicky Rana Travieso Pera Yogo Travieso Chamaco Vagabundo A ver Con Pinot Besos chicos Vamos a bailar Chicos Winner El Elegio Tropical Uy 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 La chava patata General de Samuray El Chigón de sus huellas Malditos Vajos Plaza Local Mi Pablito Caballo Oso Tengocito Yaloro Y Noto La Banda Presente Es más sabroso Siempre Miguel Hasta la muerte San Pablito Xochipo y Huacán Para los callejeros Del sabor Increíbles De Xochisanta El Chobis Es amor Muñeca Ya ves un linda Maggi Mi compadre El Chapa Alex Cristian Luis Amor Lupita Mampi La banda Sabrosa El Miguel El más sabroso Va Malditos Kipi Chica Samurai Caimito Susi Chupe Chazman Caro Quique Mari Cheque L Pesa Sumiatra Va Gustavo Payaso Loco Sassuani Para Natalia Sexy Sabro Congueras Producciones El Cindy Leo Andita Luqui Farones Tlaxcalacigo Panderón Pánicos Del Samba Y el Mayimba Hoy Esta noche Desde Brooklyn Nueva York No hay sanciones Misteriosos De la cumbia Con el sueño Más terror El que le pone Sabor al Sabor Hoy El más sabroso De la 22 Salimos A Santiago Y Marcos Ya llegamos Para apoyar Al sonido De mis amores Samurai Tomas Lito Somis De la 22 Ya presenta El famoso Pepe Y Samor Marquito Samorale César Máximos Pieles Unidos Marcos Amor Miriam Malpivor Paquito Lale De la 10 Para Daniel El Tollito Tex El Sabor Para la fuerza 2000 Para el Elbrefe Con las Esfermas Prendidas Y dicen Los que la ven Rosita Es la preferida Y dicen Los que la ven Rosita Es la preferida Venga para Elisa Yair Allá La colega Tres luces Y en la flor Andale Rosita Vamos a bailar En la calle Represento Mi barrio En la iglesia Mi religión En los bailes Son chamangos Trece Raza loca De corazón Venga para Los malditos Monkeys Maldito Monkeys La gata Y José Caco Elgario Borrego Cojota Mucho Bomba Desconocido La maldita Monkey Manía De Cateco Todas esas Son misteriosos De la cumbia Siempre te vamos a apoyar Mayeron y siempre Samurai Siempre recuerde que soy el perro Miguel Martínez Hoy El más sabroso Es Oso Doño Barrio de Cristo Zapan López Del Monte Familia Arenas Barrio Barrio de Cristo Duque Piro El Ruglas Zorra Giovanna El Pollo Juan Guelmanito Y el Saya Esa noche Hasta ahí Bueno pues Échame el tema De Lo nuevo De los ecuatorianos Vamos a tocar Ese tema En el cielo Aviones En la carretera Camiones M18 Los más cabrones El Conejo El Gocú El Chacarrón Para Chispita Yulis Y todos los que faltaron Saludos para todos los kids Raza Loca Es Motui El Pollo Salud para el Guato Freddy Y el Matías Eres como el frijol Y el maíz Querido y reconocido Por todo el país Para todos los traviesos Ricky Ranas Palespa Y la Chillona Hasta San Miki Xantifa En el barrio Sagrado Yamazaki Tanques de Guerra Claudia 1180 Chinos Power Cortesía de Enriquis Y todos sus tejados La TFS De Chantifan Presentes también Dicen de Cerros y Magueños Malditos Bagos Siempre tus Reyes Cortés Ruso Mesías Yaya Farosa Caballo Lobo Chino Para el Calarrán El Lento El Dorito El Chifileño El Gotex El Jefe Scrappy Lento El 7 La Raza Loca De Corazón Al salir de mi casa Mi madre Me dijo Ponte tu Rosario Que vas a representar A tu Barrio Latin Kids Raza Loca Don de Spider Para el Gale Piolín El Spiky El Tutas Y todos los que faltaron Para Rocío Chaneque Mi Pequeño Axel Niños Concentidos Izúcar de Matamoros Salud especial De Izúcar de Matamoros Venimos A San Juan de Gisbanalco Llegamos Los niños Concentidos Nos llamamos Para Festius Ayaca Y el famoso Palomino Que está presente Esta noche Vamos a saludar Especialmente A Itzel La mami Samurai Que acaba de llegar Uso para la hermosa Itzel Del barrio De barrio Monsanado Nunca nos han tumbado Panchito Locos Raza Loca El Bloqui Chico Bubba Tokio Valenric Gallo Goloso Bofeye Esta noche Claro Para la reina De carnaval Carol Para la reina De carnaval Venimos Llegamos Perros del mal Siempre te apoyamos Adictos a tu sabor Piolín Esa esposa El Pequeño Arturín Rojo Pantera Juanito Abuelo Barrabá Robert Y Shakira Esta noche Vamos a bailar Ahora Escúchenla Esto es Sé que mañana Escucharás Esta canción Música 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 ¡Gracias!